dame un plazo grande para vos, por supuesto para todos los años la unión siempre se ha enorme, eh, porque estar aquí con todos ustedes y nuestra estrella de cerca es muy distinto porque es un retenso y pensar en los que supo poliñas es parqueñola, que caen por el costal izquierdo el centro que viene de RAPE ¡YES DATOS! ¡LA KIDAMA! ¡LA KIDAMA! ¡LA KIDAMA CINTONIAL! ¡LA KIDAMA! 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 ¡Para extantarlo de izquierda para Prim! ¡A Santiago! ¡Mira el arco! ¡Quiere pegarle al rival! ¡Lanotazo! Se metía en el ángulo, se limpó el ángulo, en unión del palo y la horizontal, cerca el tubo en el Charaguay. Se viene otra vez, en la salida Caona, engancha Caona, sigue Caona, pasa allí, medio filtradito, le va a pegar, ¡prim! ¡Gol! 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 Grata que viene por lo alto, la acariciaron, queda Gollar. ¡Se le llevaron cuenta a Beron Lupe! Desde el arco para Jordan. Parón, cambiado, pecho de paredes. No le llegaba Sara. Se viene Matijene. La mete al campo, la mete adentro, la mete al campo, cambió para paredes, la mete adentro, rompió Cabré y tiene un segundo. Está Tapón Monjor. Tapón Monjor, muy bien Monjor. Adentro viene Fernández por eso. ¡Adentro! varios para buscar, no puede Acosta si era Monsignor, no, ¡está el gol! ¡Gol! ¡Acosta! ¡Gol! Está Carruya para el rebote, lo propio de Tomás ¡Cabezazo! ¡Está el rebote! ¡Mira lo cubo de la ruta!